Hola, soy Bentley, estoy ahí con Tony, aquí, lo siento. Primero, ¿de dónde vino? De España, de Madrid. ¿Y cuáles son las diferencias más llamativas entre los Estados Unidos en España? Bueno, hay muchas diferencias. Lo principal cuando nosotros vinimos fue mi hijo tenía cinco años. Lo principal fue adaptarnos al sistema escolar, al sistema de los colegios, aquí, aprender el sistema americano. Eso fue la principal diferencia. Sí, y las escuelas, ¿cuáles fueron las diferencias? Las horas son muy diferentes. Los niños en España van a las escuelas desde las nueve de la mañana a las cinco de la tarde. Todos, los pequeños, los grandes. La universidad es diferente, pero desde primaria hasta lo que aquí es high school, es de nueve a cinco. El día es muy largo. Es muy diferente. Sí, ¿y cuál fue su primera reacción a los Estados Unidos? Ah, fue buena. Nosotros ya conocíamos los Estados Unidos. Habíamos viajado aquí muchas veces, de visita, y nos gustaba mucho. Nos gusta mucho, Estados Unidos. Oh, sí. ¿Y ha regresado a España desde que usted salió? Sí, sí. Vamos casi todos los veranos a visitar a la familia. Sí, ¿y todos de su familia están en España? Mi parte de la familia todos están en España, son de Madrid, y mi esposo, mi marido, es británico. Ellos están en Londres y en Manchester. Sí. ¿Y con quién salió? Con mi marido, con mi esposo y con mi hijo. Sí, solo los tres. Los tres. ¿Y estás un ciudadano? No, no somos ciudadanos. Tenemos la tarjeta verde, la tarjeta de residencia. Sí. ¿Y está difícil para tenerlo? La tarjeta de residencia no fue difícil, fue largo el proceso, un poco largo, pero difícil no. Ah, y ¿cuántas semanas o meses para obtener la tarjeta de residencia? Ah, fue casi, probablemente un año. ¿Un año? Sí, el proceso. ¿Y por qué salió de España? Ah, por trabajo. Mi esposo consiguió un trabajo aquí en Estados Unidos, pero siempre queríamos, quisimos venir unos años. Oh, sí. Y su esposo, ¿hayan trabajado aquí antes de...? Sí, bueno, él había trabajado en varias compañías que eran de aquí, Estados Unidos, pero él trabajaba o en Reino Unido o en España, pero para compañías americanas. ¿Y cuáles fueron unas experiencias que tuvo en su proceso de inmigración? Ah, fue bien, todo fue bien. Fue largo el proceso, pero es paso a paso, no hubo, no hubo problemas. Sí, no. No hubo problemas, no. Ah, es bueno. ¿Extraña algunos aspectos de su patria? Sí, extraño a la familia, el estar con la familia, el disfrutar un poco más de la calle, de estar fuera, por el tiempo, porque el invierno allí no es tan frío y pasamos más tiempo fuera. La comida un poco, sí, la familia, principalmente la familia. Y, ¿cuáles son algunos platos típicos de España? De España en general, muchos. Por ejemplo, yo creo que el más famoso, por ejemplo, es la paella. Sí. De Madrid, yo soy de Madrid, el plato más famoso se llama cocido, es cocido madrileño. ¿Qué es? Es como un, es todo mezclado con garbanzos, carne, fideos, es como un estofado, todo por todo. Muy rico. ¿Y cuál es tu favorito? Mi comida de España, probablemente la paella. Paella me gusta mucho. ¿Y cuál fue la sorpresa más grande de la procesa de inmigración de los Estados Unidos? Oh, sorpresa del proceso de inmigración no tuvimos ninguna sorpresa. De aquí, pues, un poco adaptarnos a la vida de Estados Unidos, pero no grandes sorpresas, no. ¿Y ha viajado a otros países? Sí, 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 muchos. ¿Muchos de Europa? Ah, sí. ¿O todo el mundo? Ah, Europa, mucho. Mi esposo es mitad británico, mitad italiano. Hemos estado en Italia, hemos estado en Francia, en Portugal, y de otros continentes hemos estado en, yo he estado en China, por ejemplo. Oh, sí. Y, francés, por ejemplo, ¿qué fueron las diferencias entre España y francés? Y Francia, los franceses. Bueno, he visitado Francia poco, poco, no lo conozco mucho, pero no hay mucha diferencia entre España. Francia, la gente, los franceses también les gusta mucho disfrutar de la calle, del aire libre, la comida es muy buena también, no hay mucha diferencia. El idioma, claro, es diferente, pero... ¿Y me gusta vivir en otra parte del mundo? ¿Sí, me gustaría? ¿En un futuro? Ah, sí. Sí, en muchas partes del mundo. Sí. Me gustaría, sí, me gusta mucho viajar, nos gusta, la familia nos gusta mucho viajar. Pero para vivir probablemente preferimos Estados Unidos. Sí, sí. Y de los otros países que visito, ¿cuál país tiene la vida más diferente de España? O, yo creo que de los que yo he visitado, supongo que China. China es muy, muy diferente. La cultura es muy diferente, la comida, el idioma, todo, todo es muy diferente. Sí. Sí. Y con el clima de España, es más... es... no es más tan frío. No, no como aquí, no. Sí, es... y en todo el año, ¿qué es la temperatura? Ah, depende de las regiones, porque España es muy diferente. El norte de España es muy húmedo, hay mucha lluvia, es muy verde. Madrid, yo soy, está en el centro, Madrid es el clima continental, o sea, es... no hay mucha agua, no llueve mucho, es... en verano hace mucho calor, pero es seco. Sí. Y en invierno hace frío, es también seco, no hay mucha humedad. Pero, por ejemplo, en el sur de España, en Andalucía, es casi desierto. Y luego está la costa mediterránea, es más húmedo, es diferente, son... hay climas diferentes en el país. Sí, y... me gusta el clima de España. Me gusta más que aquí hace mucho frío el invierno, es lo peor aquí es el invierno, es muy frío, pero es muy largo el invierno, y muy oscuro, hay poca luz. Este invierno ha estado muy bien, pero en general el invierno es duro, aquí. No tengo más preguntas, pero... está... gracias por la entrevista. De nada, de nada. Sí, es todo. Muy bien, encantada. Mi entrevista fue muy interesante. Con Tony, la procesa de inmigración fue un poco diferente que otros, como Negi, en cuando era puertorriqueña. Tony y su familia tienen trajetas verdes para vivir y trabajar en los Estados Unidos. La procesa no fue tan difícil como este de Negi. Es increíble que este proceso puede continuar para más de un año. Y muchas personas no pueden tomar trajetas verdes. Yo también aprendí mucho de la cultura de España y las diferencias entre España y los Estados Unidos en todo. Yo aprendí mucho y... fue divertido. Sí, fue muy interesante.